Las niñas que manifiestan estar muy contentas por este parque, cuéntanos Gloria, ¿qué experiencia tienes de estas viviendas y de estos parques? Aquí se siente uno feliz, aquí no hay problema, aquí son muy amables. Pertenezco al refugio glorioso por venir, me siento muy bien por recibir mi casa, le doy gracias al presidente por regalarme mi casa, tenía dos años en el refugio. En el refugio, bueno, nunca me trataron mal ni nada, pero ahora estoy en mi casa, le doy gracias a Dios, le doy gracias al presidente, al presidente Maduro, a su gabinete por ayudarme a mi casa. Tengan paciencia, que el gobierno cumple. Hemos entregado 42, el conjunto tiene 194 viviendas, con estas 42 ya llegamos a 138 entregadas. Fíjense, hay de tres habitaciones y de dos habitaciones, con baño. Esto es un conjunto bien interesante, porque además, les recordaré que esto era un antiguo archivera, y aquí desde hace más de año y medio se está desarrollando, gracias a la alcaldía de Libertador, esta es una obra del alcalde Jorge Rodríguez, se está desarrollando este conjunto, que está además muy vinculado al barrio y que tiene una cantidad de espacios públicos. Si ustedes lo ven, en este momento tenemos dos plazas, esta donde estamos, la otra que nos conecta directamente con el barrio. Tiene una vialidad que va a estar para la próxima entrega, que conecta el barrio de un punto al otro, para terminar con el último conjunto de edificios, que tiene locales socioproductivos y un simoncito. Todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela son entregadas, equipadas, con línea marrón y línea blanca. Como ustedes la vieron en el pase, además, este es parte del plan de emergencia del comandante presidente, todos vienen de refugio, o sea que esta es una comprobación absoluta de lo que, no solamente se están entregando viviendas, este no es solamente un plan de viviendas, de sumar viviendas, sino además estamos construyendo ciudad. El alcalde del municipio de Libertador, el alcalde Jorge Rodríguez, preocupado por la construcción de la ciudad, preocupado por la construcción del espacio público, por su política de recuperación de espacios públicos y construcción de nuevos espacios públicos, convierte cada entrega de viviendas en un espacio recuperado para la ciudad. Culmina la entrega de 42 apartamentos acá en la parroquia de Antímano, Nubia Capote, para TV Pueblo.